Ya estamos llegando en el leccionario leyendo pequeños textos, tenecitos del libro de Job, libro largo, rico, como se lo impliqué hace unos cuantos días atrás. Y estamos casi llegando al final del libro y lo que leemos hoy es un pedazo nada más de la respuesta que Dios, siendo el acusado en el juicio al que Job lo lleva, se defiende. Job acusa a Dios delante de la corte celestial de que Dios no había sido fiel a la alianza y Dios le había fallado, que él, Job, sí había sido fiel a la alianza, que él no había fallado a Dios, que él había vivido toda su vida de acuerdo a la ley, a la Torá y por lo tanto era descrito como un hombre justo. Y Dios no había estado a la altura de la alianza, por lo tanto comienza un litigio entre los dos delante del jurado que es la corte celestial. Ahora le toca al acusado, a Dios, hablar y se tiene que defender. Y es el texto que leemos hoy un pedazo porque la defensa que Dios hace de sí mismo en el libro de Job es muy larga y básicamente lo que Dios le dice a Job es que dónde estaba él cuando Dios creaba el mundo, cuando ordenaba la mañana, cuando ordenaba la hora de la aurora, de la salida del sol, cuando creaba mares, tierras, los contornos, dónde él estaba. Le preguntaba si dónde sabe dónde Dios sacó la luz, es decir, le pregunta dónde Dios, si él sabe dónde Dios sacó las tinieblas, que para entonces, si lo sabes, le dice Dios al final, es porque tú ya habías nacido antes del tiempo, o sea que tú eres inmortal. La respuesta de Dios, de Job, es muy fascinante. Cuando tú y yo discutimos con alguien, piensen las veces que ustedes discuten con gente en la casa, con amistades, con la gente en el grupo, todo el mundo que discute, y no me hagan cuento, todo el mundo que discute quiere ganar. Y queremos tener la última palabra. Y cuando pensamos que ya íbamos a ganar la discusión, uno dice dos palabritas mágicas, sí, pero. Y el pero continúa la discusión. Entonces, no para la discusión hasta que uno de los dos se canse, y por lo tanto, el que se cansa perdió, y el que no se cansó, ganó y tuvo la última palabra. El final del texto de hoy es, que es casi ya el final del libro, Job deja que Dios gane. Job deja que Dios tenga la última palabra. Y lo hace con un gesto físico. Me pongo mi boca, mi mano, sobre la boca, he hablado, no voy a hablar más, no insistiré más, y termina con la frase, y ya yo no volveré a hablar. Job deja que Dios tenga la... La última palabra. Eso suena bonito, ¿verdad? Y eso es casi muy difícil, por no decir imposible. Porque nosotros queremos tener siempre la última palabra. Job nos enseña hoy una tremendísima lesión de humildad, y en el fondo, en el fondo, Job nos enseña que aunque él no recibe la respuesta que quería recibir de Dios, que era por qué había sufrido tanto, Job termina dándole una vez más el voto de confianza a Dios, dejando que Dios tenga la última palabra. eso no es fácil. Eso no es fácil porque, igual que Job, nunca llegamos a tener la respuesta a la pregunta. Pero eso nos invita a darle a Dios el voto de confianza, y como Job y como Job ponernos la mano en la boca y decir yo no insisto más. Realmente, en la historia de Job, esa frase es ya yo no pregunto más. Y esa es una difícil, ya no pregunto más. por lo tanto, nos ponemos la mano en la boca y no volvemos a hablar. Le damos el voto de confianza a Dios. Y que Dios tenga la última palabra. Amén.